Tenemos que ser sinceros con ustedes y contarles que al día de hoy tenemos una ocupación de camas UCI del 82.2%. Hospital, Medifaca, Clínica Santa Ana nos reportan esto el día de hoy. Tenemos entre 20 y 25 casos diarios. Hoy tenemos que ser claros y decirles que sin su ayuda y su colaboración no lo vamos a lograr. Necesitamos que los comerciantes nos colaboren, que cumplan con las medidas de bioseguridad, que cumplan con los certificados de protocolos que fueron certificados para ustedes. La otra semana nos veremos obligados a tomar medidas. Medidas que serán comunicadas en su debido tiempo. Medidas que nos ayudarán tanto a ustedes como a nosotros como administración. Para terminar, nuestra Secretaría de Salud, en conjunto con nuestra Secretaría de Gobierno, están realizando brigadas para verificar los protocolos de bioseguridad en todo el comercio. El segundo ya será un llamado a la multa y a lo que está legalmente estipulado. El pico no solamente está en Facatativá. El pico está a nivel mundial. Por favor, el último llamado que les hacemos el día de hoy. Protejamos a nuestras familias. Protejamos a nuestros hijos. Protejámonos nosotros mismos. Los derechos humanos. CC por Antarctica Films Argentina